Un sujeto intentó ingresar durante la madrugada a una vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Ollanta. Sin embargo, no pudo perpetrar el hecho al ser descubierto por el propietario del predio, quien de inmediato dio alerta a nuestra central de control. Nuestro personal de serenazgo, con las características dadas por el afectado, dio con su ubicación a unas cuadras de lecho. Siendo retenido de inmediato y descubriendo que en el interior de la mochila que portaba, contaba con una serie de herramientas que utilizaba para cometer sus fechorías. Con la llegada de los efectivos policiales, se confirmó que este individuo contaba con varias denuncias por hurto, por lo que fue trasladado a la comisaría del distrito. El vecino afectado se mostró agradecido por el rápido accional del personal de nuestro serenazgo. ¡Gracias! ¡Gracias!